Lo que ustedes quieran, pero si quieren caminen rápido Y se lo ponen, pon Con las dos manos, con las dos manos, con las dos manos, sí, con las dos manos Vamos que se puede, vamos que se puede Tienen que hacer En menos que... Mirá por favor, que calidad Como coloca la media Un golazo Excelente Bien, 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 bien Apurate, apurate Muy bien